Intemperancia. No es una relación, es una daga. Y tiene estribillos, círculos que se hacen líneas, pupilas amarillas, pies que vienen y van, charcos y lagunas, peces encriptados, amortajados a brazos, escaladas de vigorosas montañas, túneles estrechos, cuevas luminosas, maremotos y huracanes. No es mi corazón, es un eslabón y tiene alas mojadas, barro oscilante, hidratos disecados, trastocados hemisferios. No es la forma, es la consistencia y no tiene normas, tiene coplas, pies bailarines, soplos de brisa en el rostro, aromas rosas, simpleza en la mirada, huecos que dan calor y espacios que tiemblan. La daga, la consistencia y el eslabón son un hilo que se teje lento y pausado. ¿Y si digo, acá estoy y me expando a los cuatro vientos?